La Blanca Que representa a sus hijos El legado Más grande de una familia Constantino Con 7 mililitros De anillo de miel La representan la oscura del romario Donde se inició todo Un tarjet de soda Para regresar a cada uno de ellos Que simboliza La herencia europea de la oscura 50 mililitros Con la botella para adelante me decían Es de almendras Son 30 mililitros por cóctel Son 30 mililitros por cóctel Las indias El principal productor de cardamomo Es Guatemala Por algún motivo o otro Siempre tuve que reinventarme Siempre me gustó salirme un poco De los estándares Por eso Cuando pensé en este cóctel Me dije ¿Por qué no hacer algo complejo Con cuerpo? Pero que pueda tomar cualquier persona Algo que le gusta a todo el mundo Un minuto Un minuto Y obviamente algo perfectamente replicable Con ustedes Cubanasune Tropical de esta receta Para empezar 35 mililitros De pasta de banana Esto es simplemente Culpa de banana Y azúcar Siguiente 25 mililitros De jugo de lima Vamos a usar 5 mililitros De almiracin 3 golpes Vamos a una de chapa De licor de marasquino De vida de apartetana Un chip de banana Que secamos con almíbar Y con bacardín también De historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!